¡Uepa! Y ya regresaron mis amores Rapidito, rapidito vamos a entrar a lo que es mi baño mis amores Y nos vamos a dar cuenta que hay que pasar por el lugar favorito mío del mundo mundial Que es mi closet Miren que bonita está Lindita Un poco sexy ¿no? Lindita tápate, la frescura tuya Me encanta como está vestida Lindita Yo les he comentado a ustedes anteriormente que a Lindita la vamos cambiando Para yo darme como que inspiración Y como ya estamos en otoño mis amores Lindita está vestida yo creo que muy pero que muy acorde Vámonos rápidamente para mi baño mis amores Amas gracias Mi baño obviamente también cambió muchísimo cuando yo me casé Mi baño estaba decorado de Hello Kitty así mismo Y Pushi lo primero que me dijo cuando nos casamos fue Yo me voy a casar pero tú procura sacarme todas las Hello Kitty esas Y nada tuve que sacar a mis Hello Kitty del baño Y estuvimos cambiando todo Una vez que ya estamos en el baño se van a dar cuenta que hay dos partes Así mismo la parte de Pushi y mi parte La mía es un poquito más grande mis amores Porque yo tengo más cachivaches que Pushi Pero también seguimos con la misma decoración de Versace Y se van a dar cuenta que en las toallas del piso del baño van a tener siempre siempre este ribete amarillo Para que pegue un poco con el cuarto y estar machi 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 Ya adentro nos encontramos con mi lavamanos mis amores No mantengo muchas cosas arriba del lavamanos me gusta más bien mantenerlo bien limpiecito Si me encontré en Amazon esta florecita que es para guardar los hisopos y me pareció tan bonita por eso la tengo aquí afuerita También tengo esto que es para lavarme las manos Y estoy utilizando también este jabón de barra que me lo estuvieron regalando en el cumpleaños de Sabrina Y déjenme decirle que tiene un olor tan pero tan rico todavía A mí me ha encantado es así como a limpiecito 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 En esta primera gaveta que van a ver acá no tengo mucho más bien cositas de los ojos Otros hisopitos más Y obviamente para ponerme mis máscaras de la cara también están en esta gaveta Esta gaveta es una de mis favoritas porque están todos mis productos de colgate Amo, amo mis productos de colgate Aquí están las diferentes pastas que yo utilizo miren mis amores A esta yo le doy un fuete A esta también y a esta también yo todas las utilizo Aquí tenemos este paratico mío que es para blanqueamiento dental que lo utilizo también Y estos que son para llevar en la cartera así de vez en cuando si voy muy muy apurada Por aquí que es la gaveta principal Tenemos toallas sanitarias Tengo mis desodorantes, mi perfume y también estos aparaticos que son de Forio Que son para lavarme la cara También hay lo que son toallitas Está este cepito que también lo utilizo muchísimo, muchísimo También para lavarme la cara Y en esta gaveta casi todo lo que hay es medicina Mis amores, máscaras N95 Esto es medicina, esto es medicina, esto es medicina Esto es para ir rellenando el papel sanitario cuando se va acabando Por aquí mis amores yo tengo una extraña adicción a lo que son los gorros de baño Yo amo, amo los gorros de baño Este que está por acá es de Marie Este que está por acá es uno de mis favoritos Fushi los odia a todos Pero miren, es como con muchos moñitos A mí me parece demasiado, demasiado gracioso Este también es divino con sus moñitos No sé, tengo adicción a estos gorros Así que ya me van conociendo un poquitico más Todos los días me los cambio mis amores No sé ni cuántos tengo Ay, de hecho, este que les voy a mostrar ahora También lo tengo machi machi con Marie Este es de unos conejitos Tengo mucho, mucho Ay, este también es divino Ah, no, pero si es por eso, mis amores Nos quedamos aquí hablando de mis gorros Porque amo, amo adicción a los gorros de baño Así que ya saben Otra cosita que me pueden regalar y que no sabían de mí Ay, este está demasiado lindo Pushi no me puede decir que este no está lindo Y miren qué bien pega con mi milamila I look French Me encanta ¿Qué ustedes creen? ¿Hago el video con el gorrito? Pushi me mata si yo doblé Ah, mira, adentro del shower se van a dar cuenta que tengo más Mis amores, tengo mucho Les digo, tengo que ir a rehabilitación Amo, amo, amo los gorros de baño Y sobre todo si son así súper raros Más me gustan todavía Por acá, mis amores Tengo más cremitas Tengo este tipo de cositas que te regalan cuando compras cosméticos Que son como miniaturas y eso Yo amo también, mis amores Otra adicción que tengo Lo van a ver en el otro closet Amo los jabones de barra bonito Este jabón de barra me lo estuvo regalando mi abuela hace mil años Miren qué bonito Todavía huele Es muy bonito No los utilizo Este que está por acá es como si fuera una paleta También lo encuentro demasiado bonito Pero ahora yo les voy a enseñar otros más bonitos que yo tengo Se van a dar cuenta que el shower, mis amores Está lleno de disparates Yo uso todos los productos que a mí me envían Gracias a Dios tengo la bendición de que muchas marcas me envían cositas Así que yo para utilizarla, obviamente, las he puesto en este mueble Razón por la que el mueble es de madera, mis amores Antes lo tenía de metal para que me pegara así como con todo lo del baño Pero, mis amores, se ponía así como que feo, grisoso, negroso, oxidado Dice el cámara que es oxidado Así que nada, ni lenta ni perezosa, pues buscamos madera Este lado que está acá es el de Pucci Se van a dar cuenta que es donde está la regadera más grande Como que el rain shower Este es el lado de él Y este es mi lado porque tengo lo que es el teléfono Para así no mojarme el pelo cuando lo tengo bien bonito Me da mucho miedo abrir las gavetas de Pucci Ay, eso no debe estar organizado para nada Ay, Dios mío En esta gaveta de acá Pucci tiene lo que son desodorantes Por aquí veo que también ha puesto sus máquinas de afeitarse Sus lentes de contacto, está para peinarse Por aquí él comparte conmigo, mis amores Porque a mí no me caben todos mis cachivaches Entonces este lado de acá está mi secadora Y todo lo que es mis planchas también Esto es para viajar, que él siempre lo guarda acá Aquí hay parte de sus perfumes que no están ahí afuera Y bueno, aquí tiene para lavarse las manos Enjuague bucal, su cepillo de diente Y ahora nos vamos para mi lugar favorito del baño Que es esta nevera Una persona normalmente tiene una nevera de maquillaje pequeña Como las que yo tenía cuando estaba en Bostock O más bien en tu coqueta Algo que te quepa Mis amores, esta de verdad que está acá No es para comida, ni es para agua, ni para nada de eso Cámara, ¿qué haces arriba de mis toallas? Mis amores, aquí está todo, todo, todo lo que es de mi cara Vamos a ver cómo yo les empiezo a mostrar Ni se fijen aquí arriba Esto se me congeló No sé de qué manera, no sé cómo lo voy a descongelar Me da miedo hasta abrirlo Y nada, lo tengo así Mis amores, aquí tengo cremas Tengo estos aparatitos que yo amo Estos son uno de mis caramelos favoritos Yo obviamente lo guardé ahí También tengo esto, mis amores, que lo amo también Que es para hacerme masaje Cuando me hago, cuando me pongo serums Es esto que está acá Es como una plancha, ¿no? Tú te planchas la cara con esto Estos son muy buenos Yo amo, amo, amo ese tipo de aparatos También tengo estas bolitas Que son muy, muy, muy buenas Yo siento como que entran mucho mejor todos los productos Las mantengo en frío también Estas se las recomiendo muchísimo, muchísimo Me gustan cantidad Las tienen en diferentes colores No sé por qué, a mí me llevo en azul Yo la quería en rosado Seguramente después la pido en rosado Esta que ustedes ven acá Es mi maleta de viaje Es de cuando voy, qué sé yo Un fin de semana o a algún lado Ya está preparado y todo Con los productos de Kylie que yo utilizo A mí me gustan mucho los productos de Kylie Y bueno, ahí los tengo todos Y cuando ya me voy de viaje Lo mantengo frío todo Y no tengo que ir buscándolo ni nada Así que ya está aquí preparado Por acá tengo esta crema que amo muchísimo Se llama Lucky Legs Es una crema, mira, lo pueden ver ahí Es de Pregnancy Expert Es para cuando las mujeres están embarazadas Y los pies los tienen súper inflamados Pero yo no estoy embarazada Pero uso tacones de vez en cuando Y me duelen los pies Así que los utilizo Por acá dejo que Pushi tenga cuatro aguas Eso sí se lo permito Acá tengo más cremas, mis amores Acá están más serums y más cremas Acá están mis mascarillas, mis amores No hay nada más rico que ponerse una mascarilla bien fría Tanto para los labios como para los ojos Más mascarilla, más mascarilla Esto es para cuando vienen mis sobrinos Darles un huevito A ellos les encantan las sorpresas Así que siempre se los tengo ahí Esto es chocolate que sí puedo comer Ay, no sé por qué este está aquí Este chocolate, yo no sé qué hace aquí Este es, este está ahí pegado Este no tiene por qué estar ahí Este es chocolate que yo como Que es el 90% de cocoa Por aquí tenemos más cremas, mis amores Y mi colágeno Yo les he dicho anteriormente Que yo tomo mi colágeno de cual Y no va fríito A mí me gusta así Me lo tomo de noche Y bueno, ahí lo tengo guardadito Abajo de cada lavamanos Tenemos una pesa Razón por la que tenemos dos pesas Es porque me han dicho Que a veces no es como que confiable Una sola pesa Así que ni lenta ni perezoso Una pesa para Pushi Y una pesa para mí Y así podemos ver si de verdad Y de verdad que son bastante La de Pushi siempre te hace pesar Un chirín menos Como cuatro onzas menos Así que está bien Por acá tenemos mi toalla Mis amores También de la marca Versace A mí me encanta esta toalla Pesa un matrimonio mal llevado Pero va muy, pero que muy bien Con lo que es La decoración de la habitación Y bueno, esta blanquita Es de Pushi Todavía Pushi no se ha querido comprar Una de estas Versace No tengo idea Ni me pregunten, no sé Por aquí tenemos esto, mis amores Y esto que ustedes ven acá Es para yo hacerme faciales Y cosas así Esto sí es de decoración Pero bueno, como no sabía Dónde poner esto Dije, pues lo pongo aquí adentro Aquí yo uno todos mis mejunjes Y me lo pongo en la cara Esto es una vela de Louis Vuitton Más vieja, mis amores Ah, no, esta no es de Louis Vuitton Esta es de Oscar de la Renta Y es bien viejita Y todavía huele Huele como naranja, sí Aquí tenemos este closet, mis amores Este closet, se van a dar cuenta Que es un closet que va Junto con todo lo que es el lavamanos Lo mandamos a pedir a Italia Se demoró un poquito Pero llegó Cuando llegó la pandemia Se acabó el jabón Se acabó todo Y yo había hecho un pedido de jabones, mis amores Y aquí tengo jabón Yo creo que hasta el 2022 Voy a tener jabón En esta área de acá Yo guardo todo lo que son los jabones Wipes y papeles Así como de tissue Esta cosita que es para viajar Y ahora les voy a mostrar Lo que les estaba contando De las barras de jabón Que me gustan mucho Miren qué belleza de barras de jabones hay aquí Yo amo, amo estas barras de jabones Esta que está por acá también Esta yo se las había comentado Es la misma compañía Y es el mismo jabón Que se utilizó en Titanic Yo amo, amo esto Me gustaría tener un lugar como para display them Pero todavía no lo tengo Pronto, pronto, pronto En la casa nueva Aquí tengo otro más Miren esto que cae Que esto me parece tan fino Tan, pero tan fino En este segundo que ven acá Aquí están más bien mis mascarillas Y esas cosas que no puedo guardar en la nevera Por ejemplo Está esta mascarilla que me gusta mucho Que es de Clay Está esta mascarilla de Drunk Elephant Esta de Too Faced también Y bueno, esto no se recomienda Que se guarde en frío Así que las mantengo por acá En este que van a ver aquí, mis amores Están todos mis jabones Los scrubs Y obviamente estas cosas Que tampoco van ahí Pero que son para lavarme la cara Están en esta cosita que está por acá Por acá está para mi piel Mis cremas Esto es para la nariz Ustedes saben que a mí me sangra mucho la nariz Así que se van a estar encontrando Cositas de nariz por todos lados Este es el jabón que yo uso El jabón íntimo Que yo uso Yo amo, amo esta marca Solamente la encuentro En República Dominicana Pero me han dicho Que también está en Amazon Se los recomiendo muchísimo Yo lo uso hace más de 10 años ya Y como jabón íntimo Está genial Y este último pedazo Que van a ver ahí Miren esto Hasta un pato de María hay aquí Obviamente Es el área de los niños María tiene muy mal pelo Así que hemos comprado Todo tipo de jabón y cositas Esto que ven acá Es para que María se recueste Y se deje peinar Si encuentro alguna foto De cómo se utiliza Pues se las voy a poner Ahí como salta esto Y nada Ahí ponemos todo lo que es de ellos En esta que está por acá Tengo esta cosita de cristal Para que se me sea útil Poder ver Porque aquí están todos Sus arreguitos Así Sus collaritos Ustedes saben que Cuando ellos viajan con nosotros Yo les cambio la chapita Así que aquí están Casi todos ellos Por acá tengo una ventana Y yo tengo unos vecinos Que ya deben estar Asquiados de verme en cuera Porque a mí a veces Se me olvida Y obviamente me siento En la taza Y a mí se me olvida Que tengo la ventana abierta O me entro al baño A mí se me olvida Tengo puesto este hamper Por acá Para la ropa sucia Y bueno El toilet Mis amores Que el toilet Es de estos toilets Inteligentes Que se pone caliente Que te habla Que se cierra solo Que se abre solo Y hace todas esas cosas Te echa agua Tienes un control Aquí el control De tu vida Y puedes echarte agua En la parte de atrás En la parte de adelante Secarte Es un baño loco Le dicen baños japoneses Y nada Ahí lo tenemos Miren, miren Ahí se abrió otra vez Míjame decirle Que es un baño Que te mal acostumbra Porque después yo entro A otro baño Y no está calientica La taza Y yo ¡Ay! ¡Qué frío está esto! Y me recuerdo De que no todas las tazas Son así como que calienticas Mis amores Y con este recorrido Ya que hemos dado Por toda mi habitación Ahora sí me voy a despedir De esta serie Espero que hayan chismeado Que les haya gustado Déjenme abajo en los comentarios ¿Qué les parece mi habitación? Muy pronto Dios mediante Vamos a estar mudándonos A nuestro hogar Y nada Ahí estaremos cambiando Decoraciones también Y espero que ustedes Me ayuden Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por un Gracias.